Panamá sigue más pegado que nunca a sus tardes de novelas en Telemetro. Hoy, a la una de la tarde, la morenita siempre guía nuestros pasos en La Rosa de Guadalupe. Seguido a las tres, goza y gana Buco Villa con La Lotería que te resuelve. Seguido a las tres treinta, su regreso provocará el caos. Natalia, amiga, ¿no me vas a dar un abrazo? En Mi Fortuna Es Amarte, a las cuatro, Alejandro sabe la verdad. Bruno, no hay forma de que sospeche de nosotros. Ninguna. Ya lo pensé, fue ella y quien llevó a me negociar esa casa donde la secuestraron. Cautivante es este sortilegio. Y a las cinco, Valentina será víctima de la más cruel traición. Mi hermana. Te acabo de ver besándote con Alonso, así que no te atrevas a negarlo. Llega con todo el segundo capítulo y todos siguen enganchados a Soy tu dueña. Historias que te estremecen cada tarde, solo aquí en Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.